Veo muchas caras conocidas, si hay algunos que no me ha tocado participar con ustedes en algún curso anterior, les voy a explicar ligeramente cómo será el sistema de funcionamiento, que no hemos cambiado en nada por supuesto, pero esto va a consistir en una exposición oral respaldada por algunas presentaciones gráficas que pondría en su momento. Y la idea es que sea una sesión muy participativa, mientras más participan ustedes, llegaremos a mucho mejores resultados porque es muy importante compartir las experiencias que ustedes tengan y los comentarios que tengan al respecto para enriquecer el material que vamos a estar analizando. Entonces, el que quiera intervenir, por favor, levante la mano, aquí en la manita que está aquí en su pantalla pueden poner la pregunta o bien mandarla por el chat y aquí estaremos contestando con mucho gusto, sin interrumpir, digo sin esperar al final para las respuestas porque entonces se hace muy, vaya, se pierde el sentido del momento de la pregunta. Entonces, para contestar al momento, por favor háganme sus preguntas y de inmediato va a permitir el micrófono para que podamos tener una comunicación horizontal. repito, es muy importante sus aportaciones, inquietudes, dudas, ideas, etc. Y dado que estamos en una sesión de carácter académico, es permitido y deseable que hablen de cualquier cosa. Es decir, no hay ningún tema prohibido, ni limitado, ni ninguna cosa de ese tipo. Aquí se puede decir lo que se quiera y estamos en una sesión académica y todo queda entre nosotros. Si no hay ninguna intervención de su parte por el momento, iniciaremos entonces la presentación en este momento. Nos vamos a referir a los grupos en condición de desventaja y su presencia en la jurisprudencia del tribunal electoral. Aquí habría que empezar a hablar de los grupos vulnerables, que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad nace o se incrementa por intolerancia originada en prejuicios de la sociedad. Contra determinados grupos de personas que por sus diferencias o actitudes diferentes a las nuestras, digamos, o las propias, se llaman la atención. Y lamentablemente esta atención normalmente es en gran medida desagradable o incómoda para las personas en sí mismas, por lo cual es importante no caer en ese tipo de conductas. Esas prácticas constituyen finalmente una discriminación. Son otras discriminatorias que ponen a la persona en un peligro de no gozar con el ejercicio de los derechos humanos a plenitud. El tribunal electoral es el responsable de impartir, como ustedes saben, justicia en materia electoral en el ámbito federal y también en los ámbitos locales, por supuesto. Su función esencial es, se reduce a las controversias que se presentan con motivo de las elecciones. Pero no obstante esto, el tribunal ha extendido su acción en diferentes sentidos con una amplitud muy amplia para abarcar en los diferentes grupos sociales que se presentan a tener un inconveniente de carácter electoral y esta presencia ha permitido que el tribunal vaya resolviendo muchísimos asuntos de derechos humanos que están involucrados indirecta o directamente con las cuestiones electorales. Además de la aplicación de la ley, por supuesto, el tribunal cuenta con una jurisprudencia muy amplia que ha ido dictando en relación con este tipo de asuntos. ¿Qué es un grupo vulnerable? Es la condición de ciertas personas o grupos de personas por el cual se encuentran en riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos. Esta situación de riesgo ya implica una vulnerabilidad. Es distinto que estemos ante el riesgo de la vulnerabilidad o bien que estemos en presencia de la vulneración, pero finalmente se refiere al mismo tipo de personas o al mismo tipo de individuos, estamos sujetos a una actitud discriminatoria por parte de la sociedad. Los escenarios de discriminación se presentan como parte de la costumbre de una sociedad. Es decir, la sociedad se ha acostumbrado a ciertas conductas o nos ha acostumbrado todos inclusive a una serie de conductas que si las analizamos estrictamente son discriminatorias para las personas que parecen que tienen esta, que están en la situación de vulneración que estamos refiriendo. La indiferencia de la sociedad ante las diferencias que exigen entre las personas permanece en el subconsciente de las culturas y persiste impidiendo el acceso real de los derechos humanos a los derechos humanos. Es una realidad que les pongo aquí porque necesitamos empezar a sensibilizarnos de estas cuestiones que tenemos a nuestro alrededor permanentemente y que lamentablemente vemos poco o le prestamos poca atención, aunque sea involuntariamente, le prestamos poca atención muchas veces. Una democracia para manifestarse adecuadamente y ser eficaz debe ser inclusiva. Este tema de la inclusión es fundamental en materia de derechos humanos como vamos a ver a continuación. Eliminar la invisibilidad de las diferencias es prioridad para todos, para todas las autoridades y esencial para el Tribunal Electoral y para todas las autoridades jurisdiccionales en general. Dado que viene de un mandato constitucional que debe fluir entre todas las personas para que realmente nos informe de una conducta que debemos presentar o mantener en sociedad. Es necesario mirar las diversidades humanas y proteger igualmente los derechos humanos de las mismas en manera general e igualitaria precisamente. Así los juzgadores deberán juzgar con perspectiva incluyente. En materia electoral, por supuesto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pretende, en todo caso, que los casos que resuelven estén, vean de acuerdo con la Constitución, con el artículo primero de la Constitución, tengan en cuenta en primer lugar que los derechos humanos de las personas se vean totalmente protegidos en todos los casos que se presentan a su análisis y resolución. Esto va a consistir mucho en la eliminación de las barreras sociales que existen en el entorno y los prejuicios que esto ha ido ocasionando en la sociedad para que nos permita verdaderamente tener una visión amplia de todas las personas de todas las personas de la sociedad y verlas con una óptica de inclusión. Es decir, para que no veamos personas y tener alguna percepción de exclusión del ámbito general de acción en el que estamos desempañando todos. Esta eliminación de las barreras es la función primordial que debemos tener todos en el contexto de nuestras propias responsabilidades. Lo deseable es que los seres humanos nos veamos a todos como seres humanos con el mismo derecho a todas las circunstancias que nosotros pretendemos tener también. La Real Academia de la Lengua define vulnerabilidad del latín vulnerabilis, que quiere decir ser herido o recibir lesiones físicas o morales. Siempre que una persona se encuentra en una condición en virtud de la cual pueda sufrir algún tipo de daño está bajo una situación que debe ser vista como de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la situación de una persona que presenta o que se encuentra de una persona en cierto momento o en general. O sea, puede ser temporal o permanente o ir variando. Vamos a ver de qué manera. A partir de la reforma constitucional del 2011 el control de convencionalidad es un principio obligatorio que deben observar todas las autoridades judiciales del país. Todas las autoridades judiciales del país deben observar este principio de convencionalidad en todas sus resoluciones. Esto ha permitido al Tribunal Electoral y a todos los demás tribunales que ustedes se imaginen tener la oportunidad de ingresar a el análisis estricto y permanente de los derechos humanos de los individuos tan sujetos o actuando en un proceso judicial. Así es como el Tribunal Electoral aplica los principios de interpretación conforme maximización de los derechos humanos y principio pro persona en concordancia con la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esto va a llevar a cabo por supuesto en cada sentencia tienen que tener en cuenta que esté de acuerdo la sentencia del criterio del tribunal esté de acuerdo con la Convención Americana de los Derechos Humanos. En materia de grupos vulnerables el tribunal ha dictado sentencias que protegen los derechos de la niñez de los adultos mayores personas migrantes o condón nacionalidad personas integrantes de las comunidades LGBTTIQ+, personas que están en situación de cárcel en situación de calle y los que tienen también una discapacidad física intelectual o sensorial es decir, visual o auditiva. este es el gran aspecto al cual se ha visto el tribunal pues invitado o forzado a intervenir en estas materias a partir de las situaciones de las controles que presentan en materia electoral. Los tipos de comunidades a los que más ha protegido el tribunal son las comunidades indígenas y las mujeres respecto a las cuales la jurisprudencia del tribunal es muy muy amplia y llegan hasta el grado de la protección de los derechos de la participación política de las mujeres y la sanción a las violaciones a la violencia política de género. El tribunal ha resuelto controversias respecto de las siguientes agrupaciones en condición de desventaja. Las comunidades y pobres indígenas que mencioné en su momento las mujeres en muy diferentes circunstancias los migrantes que son los mexicanos perdón los mexicanos por naturalización y los mexicanos con doble nacionalidad que tienen de alguna manera un trato distinto a los demás y han surgido conflictos electorales por lo cual ha sido el tribunal electoral parte de los mismos o ha entrado a resolver los mismos así como las personas con discapacidad las comunidades las comunidades LGBTIQ+, personas en situación de cárcel en condición de calle niñas, niños y adolescentes y adultos mayores como ven no son todos pero son un gran espectro de la población que ha podido vía asuntos electorales ha tenido el acceso a la relación del tribunal electoral y el tribunal se ha esforzado por dictar sentencias que vayan resolviendo sus controversias apegadas al mal constitucional de tener en cuenta las convenciones internacionales de derechos humanos vamos a empezar a analizar algunas de estas de estos grupos que mencionamos hace un momento comunidades de pueblos indígenas comunidades y pueblos indígenas las comunidades la democracia inclusiva exige el reconocimiento de las diferencias culturales de instrumentación de indicadores que hagan visibles estos contrastes para proteger de manera efectiva los derechos políticos electorales de estas personas la trascendencia que tiene en particular el estudio de las el estudio y análisis de los pueblos y comunidades indígenas fundamentalmente se refiere a dos puntos uno de ellos es que el el 20% o sea 5 el 20% de las de las personas se auto adscriben a un pueblo o comunidad indígena indígena el rango constitucional de reconocimiento se reconoce en la constitución se reconoce la pluriculturalidad de la sociedad y en mi de esa pluriculturalidad se reconoce la libre determinación de cada una de esas comunidades para ascribirse a un grupo indígena o no entonces como ustedes ven como ustedes ven los indígenas deben en primer lugar asumirse personalmente como participantes de un pueblo indígena o de una comunidad indígena eso es el boleto necesario para que sean reconocidos como indígenas y pertenecen a ese grupo es decir la autoadscripción es el punto medular de este asunto ¿quiénes son los pueblos indígenas? aquellos descendientes de las poblaciones que habitaban en el territorio zonal al iniciarse la colonización y conservan sus propias instituciones sociales económicas culturales y políticas o parte de ellas esas son los pueblos indígenas las comunidades indígenas son aquellas que fueron una unidad social económica y cultural asentada en el territorio y reconoce autoridades y que reconoce sus autoridades propias de acuerdo con sus usos y constructes laura por favor maestro buenas tardes hola laura en el apartado donde dice comunidades indígenas yo quería preguntarle cómo se puede adaptar aquí en tamaulipas no son comunidades indígenas son comunidades ejidales en algún momento yo presenté una queja en derechos humanos aquí en la CODET en la comisión de derechos humanos de aquí en el estado de tamaulipas en contra de autoridades del gobierno del estado y cuando me hicieron la recabación de la queja las interrogadas de la comisión me decían que si yo era de un grupo vulnerable yo les dije yo soy de una comunidad ejidal y evidentemente pues me dijeron ese no es un grupo vulnerable tenía que reconocerse como un grupo vulnerable porque si bien es cierto aquí en tamaulipas no hay comunidades indígenas hay comunidades ejidales que históricamente hemos sido discriminadas de hecho la razón de esa queja era porque esas autoridades me habían discriminado y me habían violado por mi origen y yo mi anterior patrón que lo acusé de violencia de género y discriminación me decía que me decía a esa india regresen a la sierra yo no soy india pero pertenezco a una comunidad ejidal entonces levanté la queja pero yo ahí me quedé en no sabía qué hacer con derechos humanos porque no me quiso reconocer como grupo vulnerable entonces tuve que decir que pertenecía a las mujeres que pertenecía a los jóvenes pero yo tengo la idea de presentar una propuesta al Congreso del Estado para que reconozcan a las comunidades ejidales como un grupo vulnerable pero quería preguntarle a usted cómo se puede adaptar pues este es que este es el más parecido más similar al de comunidades ejidales cómo se puede adaptar a la legislación una comunidad ejidal de acuerdo al contexto político social de acá de Tamaulipas muchas gracias Laura vamos a ver esta división de las personas y grupos de comunidades indígenas está en la constitución y para poder incluir uno nuevo habría que modificar la constitución por supuesto y darle si es necesario cabida y reconocimiento a las comunidades que tú estás mencionando el tema de las comunidades indígenas es es un tema muy complicado muy 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 confuso y complicado porque déjame tratar de quitar eso porque dado que se requiere una autoadscripción de las personas para considerarse parte de una comunidad indígena grupos indígenas se refiere a eso hay que sentirse parte de esa comunidad indígena el caso que tú me estás mencionando no hablamos indígenas sino de un grupo particular de ejidales me dices ¿no? requieren un cierto número de personas y una comunidad como tal que es un grupo de personas que tienen una serie de cuestiones culturales de idioma etcétera que sean iguales y que los mismos las se consideran como un grupo especial un grupo distinto al de la sociedad normal entonces una sociedad normal no se puede hablar de sociedad normal de la sociedad entonces para hacerte a ti la la posibilidad de obtener un reconocimiento como una comunidad ejidal pues dado que no existe esa connotación hasta el día de hoy según yo desde el punto de vista sociológico en México reconocida en ninguna otra parte habría que buscar la manera de que esa comunidad a la que tú me dices que perteneces obtenga un reconocimiento como de un grupo especial y vulnerable ¿me explico? y entonces poderle dar cabida a esa a esa institución como una una nueva una nueva población discriminada o vulnerable perdón ¿me explico? no hay como que una ventanilla a la cual puedas acudir ya somos 14 en esta en este grupo y quiero que me reconocen como una comunidad especial no es así de fácil pero debo sentir que tampoco es tan no es ninguna cosa remota o difícil no es tampoco una cosa imposible de conseguir y creo que entiendo la la necesidad que tienes de este de este reconocimiento pero el día de hoy no tienes no habría posibilidad de considerarlo como posible de acuerdo con algún artículo porque no existe habría que buscar que esa que las autoridades reconozcan a esa comunidad que tú estás mencionando como habitante de un determinado de un determinado distrito electoral por ejemplo ¿sí? lamento no puede dar un algo que fuera más motivador para ti pero encantaría por ti ayudar en eso pero no te sé decir ninguna cosa más ¿sí? sí maestro muchas gracias al contar gracias a ti a ver Juan Ignacio tienes alguna palabra algún comentario perdón si me permite responderle a Laura por favor sí vamos en una comunidad bueno yo te comento lo siguiente las categorías sospechosas que establece el artículo primero constitucional son enunciativas y no son limitativas es decir puede haber muchas otras circunstancias que lleven a un grupo a ser discriminado no necesariamente esta o sea como que esta parte no es rígida de esta situación lo que yo te recomiendo es que trates de equiparar la comunidad de Gidal a lo que establece equiparar a lo que establece el artículo segundo constitucional de las comunidades indígenas porque hay que hacer esta distinción normalmente estamos hablando de situaciones antropológicas y no solamente territoriales para que te despegues un poco porque yo puedo entender desde el centro de la república elegido es una solamente una porción geográfica para el trabajo del campesino pareciera que no que lo que tú me estás diciendo como comunidad de Gidal es que hay asentamientos humanos en esos espacios ejidales y eso pues no estaba previsto cuando surgió elegido pero es algo que ya se dio entonces creo que tendrías que hacer esa distinción y poder lograr esa equiparación a lo que establece el artículo segundo constitucional para que puedas lograr el reconocimiento a partir de la comunión que tienes con tus vecinos de instituciones de cultura de creencias y de muchas otras condiciones que te permiten asimilar propiamente una identidad cultural esa es mi recomendación y tendrías que acercarte al instituto local a tu OPL al instituto nacional de pueblos indígenas y pues yo creo que tendrías que volver a insistir a la comisión de derechos humanos pero bajo esa premisa sí muchas gracias de hecho me permite maestro lo que sucede es que bueno de hecho la razón por la que yo entré a este diplomado fue esa aquí en aquí en Tamaulipas somos muchos ejidos pero siempre por ejemplo el ejido del donde yo soy originaria se fundó en 1938 se fundó gracias a que hubo una lucha en contra de los hacendados porque pues los violentaban los esclavizaban y solicitaron que se les reconocieran sus derechos agrarios sin embargo durante 80 años han estado relegados en cuanto al contexto social actual por ejemplo no tienen acceso a agua potable no tienen acceso a carreteras dignas en ocasiones se les han llegado a morir hasta los enfermos en el camino porque no tienen una carretera que les dé acceso a un servicio médico rápido entonces yo les decía también a la comisión de derechos humanos es que si somos un grupo vulnerable porque no tenemos acceso a los servicios más esenciales que debe tener una persona y yo también en ese aspecto sí sé lo que significaría un ejido sin embargo si hay asentamientos y esas personas pues sí necesitan el reconocimiento tanto legal para poder así tener representación en el Congreso del Estado tener representación pues para que haga algo de eco y este muchas gracias y voy a tomarte la palabra gracias maestro al contrario gracias a ti espero que haya servido de alguna intervención la de Juan Ignacio y la mía pero esa es mi recomendación Luis Fernando por favor tienes la palabra así es tan amable hola qué tal buenas tardes a todas y todos una pregunta nada más me surgió a mí ahorita que veíamos la cuestión de las categorías sospechosas o los grupos que están considerados en condición de vulnerabilidad me surge la pregunta si el tribunal electoral ha desarrollado alguna línea jurisprudencial o bueno si tiene algún criterio sobre las comunidades o personas que pertenecen o que son personas de comunidades afromexicanas o afrodescendientes porque bueno entiendo que después de la reforma constitucional de 2019 que se da precisamente el reconocimiento a las personas afrodescendientes pues ya no no podemos hablar de que podemos tanto equiparar a las comunidades indígenas porque tienen su propia cultura su propia cosmovisión entonces es mi pregunta nada más si ya el tribunal ha desarrollado criterios referente de los afrodescendientes gracias gracias tocayo es muy buena la pregunta y debo decirte que efectivamente el tribunal se ha pronunciado ya en relación con los grupos afrodescendientes afrodescendientes para incluirlos en la materia electoral y ampliar su posibilidad de integración a estos grupos más adelante en esta presentación vamos a referir específicamente a los grupos afrodescendientes la respuesta es si si te permites un poco más adelante vas a ver las gráficas que voy a presentar en relación con los grupos afrodescendientes que ya están siendo considerados por supuesto también por el tribunal electoral como como entidades que quieren tener la protección en materia electoral con ignacio otra vez tienes la palabra desde antes si gracias para completar lo que le estaba comentando a laura le comparto lo que estamos viendo nosotros tenemos una comunidad también agra este ejidal de origen agrario donde se empezaron a caer asentamientos humanos y empezaron a elegir a sus autoridades por usos y costumbres el instituto nacional electoral no la tiene reconocida pero el interlople local desde antes de esta reforma ya le daba un reconocimiento y le da cierta asistencia para elegir a sus autoridades y la eligen por usos y costumbres entonces cuando ha habido conflictos pues han acudido al tribunal y el tribunal los ha equiparado por el simple hecho de los usos y costumbres como asimilables a indígenas aunque la comunidad no es indígena como tal es de origen agrario pero si para que vea que estos casos si se han dado que cuente con la asistencia adecuada se llama la comunidad de san antonio teacalco y estaba en un municipio se separa de otro y elegido quedó enclavado en el otro municipio del que se separaron pero forma parte del nuevo municipio que se creó entonces si si es un fenómeno que si se ha dado ok gracias fernando tocar que bueno que nunca hay tantos la verdad ya somos tres aquí en la prensa pantallita ya somos tres cuando menos somos pocos pero efectivos bueno abonando al comentario del compañero anterior y para la pregunta de de la compañera que la felicito por haberse metido al diplomado y y y créame que le va a servir mucho en Guerrero apenas en el municipio de Tecuanapa Guerrero y doy el dato para que lo busque se emitió el año pasado en el 2019 o 20 un dictamen antropológico y ahí también se hizo una equiparación a grupos indígenas en este caso el municipio de origen no tenía grupos indígenas han migrado al municipio de de otros municipios este adyacentes y en el 2017 se solicitó la que se hiciera una consulta para cambiar el el modo de de elección de las autoridades por usos y costumbres actualmente está en proceso esa consulta y de hecho está en el en el Ople local en el Instituto Electoral local perdón por el tecnicismo y este y en el en el Tribunal Electoral yo creo que si la compañera se allegara de de esos datos podría efectivamente hacer una equiparación si no es un como tal un grupo indígena por sus características se puede equiparar entonces ese argumento le puede ayudar para contrarrestar el argumento de que no es técnicamente un grupo indígena sin embargo se podría equiparar esa comunidad o núcleo ejidal aunque no fueran ejidatarios como tales pero sí avecindados en el en el ejido este yo creo que ese argumento le 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 servía de mucho y le doy el caso el caso concreto de Tecuanapa Tecuanapa Guerrero de hecho hay hasta un examen hasta un este estudio antropológico que se llevó a cabo parte de la Universidad Autónoma de Guerrero y encontrados usos y costumbres entonces señalaron que si bien es cierto que en el municipio había un 13% de comunidad de de personas este 13% de la población de personas indígenas la los demás habitantes tenían usos y costumbres que se podría equiparar a los usos y costumbres indígenas apoyando a ese argumento de equiparación que me parece el más adecuado gracias es cuanto muchas gracias Tucayos muy amable Laura está está claro ese tema si maestro gracias muchas gracias gracias Luis Fernando tienes la mano levantada todavía bueno vamos a seguir adelante mientras Luis Fernando se anima a seguir preguntando es el foro perdón Luis Fernando si tenías la mano levantada yo no sé si querías seguir preguntando o ya habíamos terminado no no profe perdón disculpe muchas gracias 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 entonces lo que son las comunidades indígenas y los pueblos indígenas que no son lo mismo pero ya los revisamos en un momento y vamos a seguir adelante si es posible México cuenta con una de las mayores riquezas culturales sentadas en sus comunidades indígenas de acuerdo con los datos de estadísticos en donde la quinta parte de la población se reconoce o se autodescribe como a una como a uno de los 62 pueblos indígenas reconocidos 62 millones digo 62 pueblos indígenas son muchos pero para crear o para crear o reconocer un nuevo pueblo indígena se requieren una serie de requisitos como son las que vivían sentados en un territorio que se gobiernen por autoridades propias que tengan una una permanencia en sus costumes etcétera para poder considerar como como grupos como grupos indígenas y repito ya lleva hay 62 pueblos indígenas reconocidos en México hasta el momento es decir 26 millones de personas lo cual me parece no me parece nada despreciable 26 millones de personas en México se consideran se auto ascriben como indígenas frente a este panorama el tribunal para asumir su demer constitucional de salvaguardar los intereses de los grupos en condición de desventaja ha considerado en su doctrina judicial que el pluralismo cultural del país exige preservar las vías de acceso a la justicia desde el punto de vista judicial electoral se ha buscado desarrollar varias formas de proteger valer y maximizar los derechos de los indígenas de los pueblos y comunidades indígenas es decir la expansión de su de sus derechos mediante acciones que van desde la emisión de sentencias que los reconozcan y favorezcan hasta la creación de una defensoría pública electoral que tiene el tribunal electoral es una institución muy interesante que no hemos analizado antes pero le sugiero poner atención en ella el propio tribunal electoral tiene a su interior tiene una dirección o una división de asesoría jurídica gratuita para las personas que tienen la característica de ser indígenas que seguramente en tu caso Laura también este también reconocerían la pertenencia de la comunidad a la que tú me estás refiriendo y si hubiera un caso de materia electoral el tribunal estaría presto para atenderlo de acuerdo con sus necesidades por estas cuestiones que te digo que existe ya en el tribunal al interior del tribunal vamos a ver uno más la función del tribunal consiste en proveer las garantías que se tomen para que se tomen de menos ajenas a las comunidades que lo integran sino que las mismas sean consustanciales al mismo grupo de personas que forma parte de la comunidad que estamos hablando procurando no desencadenar otros puntos de escenarios de tensión entre las personas que están habitando en esas comunidades ¿me explico? la reforma constitucional en materia en la materia en remusteció lo previsto en el artículo 2 de la constitución su contenido obliga al estado a erradicar las condiciones de desigualdad en las que se encuentran las comunidades indígenas así como garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos en su favor tal vez como la libre determinación y la autonomía de cada uno estas son cuestiones que ya ha llevado a cabo el tribunal por lo cual creo que la comunidad que vosotros estás mencionando en este momento Laura tendría sin duda una acogida inmediata en las esferas electorales si se presenta el caso los artículos 34 y 35 de la constitución reconocen como ciudadanos y ciudadanas con derechos políticos a todas las hombres y mujeres que tengan la nacionalidad mexicana un modo resto de vivir y la edad de 18 años o más aquí vamos a hablar de un convenio muy interesante que está en su tribio México que es el convenio de los derechos de las personas con discapacidad generalmente internacional el convenio 169 de la organización internacional del trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes establece México es parte de este convenio de esta convención México es parte aquí se establece que los estados parte deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales culturales y religiosas y espirituales de las personas que son miembros de las comunidades indígenas y tener en cuenta los problemas que se presenten tanto en forma colectiva como individual esta convención les sugiero tener mucho ojo en ella porque no se ha estudiado a profundidad normalmente pero si forma parte de nuestro régimen jurídico y tiene principios muy importantes para la inclusión de esas personas que estamos mencionando en este momento el tribunal asume el deber de proteger y maximizar los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas mediante la remisión de sentencias y criterios y la aplicación de acceso de acciones concretas como servicios de defensoría gratuita y la elaboración de manuales y protocolos que permitan el efectivo acceso a la justicia ahora vamos a referirse a las personas con discapacidad que también como dije hace un momento también forman parte de la labor del tribunal electoral ¿quiénes son las personas con discapacidad? en primer lugar quiero decirles que todos tenemos o alguna o un conocido o un familiar o un vecino o un amigo pero alguien de nuestro entorno directo está incluido en las personas con discapacidad y constituye una comunidad diversa entonces es importante que tengamos una óptica distinta es decir que tengamos unos lentes unos lentes de colores diferentes para cada persona con la que estamos tratando entonces tendremos unos lentes que tengan un un armazón de color café o negro para hablar para poder ver a las comunidades afroamericanas o las comunidades indígenas tener unos lentes unas gafas con un con un marco de color rosa para ver a las niñas y a los niños un marco con color azul o sea cada marco se refiere a un tipo diferente de personas a las cuales podemos ver entonces nosotros tenemos diferentes lentes y nos podemos cambiar en cada momento unos por otros veníamos a las personas correspondientes con una óptica distinta es decir de acuerdo con sus necesidades esenciales en 2014 la discapacidad en México era de 6% lo cual significa que estos números a mí me parecen espantosos que 7.1 millones de habitantes en el país no pueden o tienen mucha dificultad para desempeñar algunos de los ocho dominios evaluados tales como los siguientes es decir 7.1 millones de personas en México tienen dificultades para resolver los siguientes puntos caminar subir o bajar usando sus piernas ver aunque sea con lentes moverse o usar sus brazos o manos aprender recordar o concentrarse escuchar aunque usen aparatos para escuchar bañarse vestirse o comer hablar o comunicarse y problemas emocionales o mentales 7.1 millones de personas tienen este tipo de problemas que son los más elementales problemas para comer para desplazarse para todo lo que se dice aquí para ver para escuchar en fin son cosas muy sencillas pero tienen 7.1 millones de personas en México tienen estas características estas personas vamos a ubicarlas desde el punto de vista de su grupo de edad de 0 a 17 años el 2% de las personas corresponden a las grupos que vimos en la página anterior que son los tienen dificultades para esos para llevar a cabo estas actividades del grupo de las 18 a los 29 años el 1.9% de las personas tienen estas dificultades de 30 a 59 años 3.9% de la población tiene algún problema que mencionamos hace un momento en 60 años o más el 20.4 de las personas tienen estas dificultades esto son números que produjo que publicó la Inejit 2020 que habrá que ver cómo se van desarrollando pero nos habla de una gran cantidad de personas están aquí involucradas en estas discapacidades partiendo del modelo social de discapacidad que toma México como rector de estas cuestiones todas las personas en condición de en esta condición se enfrentan a barreras sociales que dificultan el derecho el ejercicio del derecho de sus derechos entre los cuales están por supuesto los derechos políticos electorales por los cuales el tribunal electoral está metido en estos temas en la actualidad las políticas públicas en materia en la materia deben dirigirse hacia la eliminación de las barreras sociales que limitan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad claramente las políticas públicas deben estar en buena parte enfocadas en la en el análisis y detección de este tipo de circunstancias en las cuales a muchas personas les dificulta o les hace imposible o muy difícil llevar a cabo ciertas conductas por las instalaciones de la sociedad de las de las ciudades y del trato de la sociedad nadie quiere ver a alguien diferente a uno perdón repito nadie a nadie le gusta o se siente cómodo con personas que considera diferentes a ellos lo cual es terrible cuando estamos en un país en el cual el 20% de la población es diferente porque el tema de la discriminación hay que verlo desde el punto de vista del que es discriminado cómo se siente el que es discriminado cómo se siente un indígena cómo se siente el que tiene un problema este motriz y usa de muletas o de bastones por ejemplo cómo se siente el que tiene problemas físicos que son evidentes y que lo hacen sentir menos en fin estas cosas son las que nos estamos refiriendo entonces como ustedes ven hay una enorme cantidad de personas que tienen esas características Luis Fernando por favor ok muchas gracias pues por ahí he leído en cuestión de derecho que creo que lo único que todos y todas somos iguales es en que somos diferentes yo creo que la diferencia está en en todos lados en materia de discapacidad como usted bien refería casi somos 8 millones de personas con discapacidad en México e incluso a nivel mundial se ha señalado que el 15% de la población mundial tiene una una discapacidad no en la comunidad con discapacidad o en el colectivo de discapacidad vemos un poquito regresiva la manera en la que el INE perdón el INE abordó la cuestión de la discapacidad porque hace verlo precisamente así como como se señalaba ahorita como cuestiones de problemas problemas físicos problemas mentales cuando en realidad pues tenemos que terminar de comprender que la discapacidad no son problemas sino más bien son condiciones ¿no? y que son condiciones que limitan al interactuar como usted bien señalaba con las barreras pero no si más bien decir rotundamente que no la discapacidad como tal no es o la la condición física de la persona no es un problema es simplemente una condición de vida y como usted bien señalaba es es parte de la diversidad entonces la cuestión de los problemas de las barreras se dan por ejemplo cuando no hay pues una rampa cuando no hay una guía táctil para una persona ciega como es mi caso cuando por ejemplo en la impartición de justicia no se contemplan los ajustes razonables ahí están los verdaderos problemas a los que nos enfrentamos las personas con discapacidad ese sería mi comentario gracias te lo agradezco mucho Luis Fernando efectivamente lo que dices es totalmente cierto y muy correr como lo has dicho es muy importante entender que esto no se refiere a personas diferentes sino a una situación que tienen las personas en un momento determinado que es a la que nos estamos refiriendo lo cual no hace a las personas diferentes pero los que no tenemos esa condición con mucha facilidad vemos eso como un punto de diferencia lo cual es totalmente equivocado seguramente puesto que las personas todas las personas somos iguales unas con otros y tenemos una condición distinta en diferentes situaciones que pueden ser permanentes o temporales de todas maneras ¿no? Juan Inácio tienes algún comentario Sí respecto a lo que estaba comentando Fernando yo creo que también ha habido un poco un cambio un cambio en ese sentido ¿no? porque antes era más o menos el 6 o el 7% y hoy estamos hablando de alrededor del 15% que se reconoce con esta condición de vida propiamente ¿no? y eso creo que también de alguna manera es benéfico en el sentido de que habrá que aceptarlo como algo normal y fortuito pero que también estamos hablando mucho también sobre la terminología y ayer se hablaba un poco de esto de referirse a una persona como discapacitado o discapacitada cuando el término correcto ayer lo decía Fernando también es persona con discapacidad no por una cuestión de sensibilidad sino simple y sencillamente para no poner el estigma sobre la persona y establecer que uno es una persona con una condición de vida ¿no? nada más por esto y para tratar de evitar referirse a personas con capacidades especiales ¿no? o alguna cosa así creo que eso sería como alguien pudiera respirar bajo el agua o alguien que pudiera volar ahí sí podríamos hablar de una capacidad especial pero solamente para estas situaciones ¿no? es importante centrarse en la persona y no en las condiciones de vida de todos palabras de acuerdo de acuerdo Juan Ignacio inclusive yo creo que el punto fundamental de esta materia de esa materia es empieza desde la expresión ¿cómo decimos cómo decimos a las personas? el señor es un cojito está mal que lo digamos así ese señor tiene un problema motriz y tiene una lesión en la pierna por lo cual no puede caminar punto no hay que disfrazar las cosas como así son no queremos no querramos hacer con el lenguaje una especie de bálsamo para proteger una situación una condición en la que viven las personas asímente se llaman como se llaman y no tienen no hay que hacerlas ni más chicos ni más grandes no son personas con condiciones con capacidades diferentes no, no, no son personas con una discapacidad así se llama punto Luis Fernando perdón otra vez claro que sí nada más como un dato adicional cuando hablamos por ejemplo de que alguien bueno de que alguien es usuario de silla de ruedas de que alguien requiere muletas hablamos de discapacidad motriz cuando hablamos de personas con discapacidad visual engloba tanto a las personas ciegas como a las personas con baja visión y cuando hablamos de una de una condición mental hablamos de discapacidad intelectual e incluso hoy en día se habla de discapacidad psicosocial en materia de de discapacidad auditiva pues también son sordas y sordos no sorditos no cieguitos no malitos exactamente estoy de acuerdo y me parece muy muy oportuna tu intervención Luis Fernando y digamos las cosas como son y no tratemos de buscarle este apodos ni cosas porque eso no ayuda a nadie y si sienta una diferencia adicional a la que se tiene en principio estas conductas refuerzan o empeoran digamos la condición de la que ya estaba viviendo una persona que tenga estas características partiendo del modelo social de discapacidad decíamos las personas enfrentan barreras sociales les dificulta el ejercicio de sus derechos entre los cuales se encuentran los derechos políticos y ahí está la puerta de entrada para el tribunal electoral ya hablamos de las políticas públicas y decíamos que México está comprometido en garantizar la plena participación de las personas con discapacidad en la vida pública y política en igualdad de condiciones con todos los demás desde que México suscribió la convención de los derechos de las personas con discapacidad que decíamos hace un momento el país adquirió convencios internacionales para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la convención los estados deben nombrar algún organismo en particular que deberá administrar todo lo relativo a las cuestiones que tengan que ver con la convención de los derechos de las personas con discapacidad con Ignacio sí antes de que se me vaya respecto respecto a este último punto me parece que aquí en México nos estamos quedando cortos no hay representación de personas con discapacidad en las funciones del estado me parece que los procedimientos si bien es cierto no te impiden registrarte a aspirar alguno de ellos en las etapas decisivas y en las etapas concursales no se ha podido vencer al capacitismo entonces eso explica por qué no hay personas con discapacidad en las magistraturas son las consejerías electorales como funciones de estado y mucho menos y menos en otros órganos autónomos del estado ha sido el tribunal electoral un poco más progresista con esta última del subrap 21-2021 me parece donde se establece que pues si se va a diversificar al electorado la opción podría ser extensivo no es como o eso puede ser como un bálsamo pero también los organismos que vigilaban la este la inclusión de personas con discapacidad se han quedado completamente disfuncionales con nariz y otro tipo de situaciones pues sin presupuesto esto solamente son declaraciones de buenas intenciones y poco se abona a la inclusión entonces algo habrá que hacer estoy de acuerdo contigo y pues esa es la bandera con la cual tenemos que caminar en lo futuro digamos todos tenemos que asumir esa condición que tienen los mexicanos esa situación por lo que estamos pasando todos los mexicanos y debemos de reforzar estas cuestiones para que se tengan las mismas oportunidades todas las personas que sean miembros de este país la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación define como acciones afirmativas bueno define las acciones afirmativas que ustedes ya conocen seguramente y estas medidas temporales específicas tienen vienen a procurar que la aplicación de la medida incida en la situación que se pretende resolver a partir de corregir la situación de desigualdad que exista entre las personas en decreso de sus derechos y libertades mientras subsista dicha dicha medida o dicha acción afirmativa cuando va a desaparecer las acciones afirmativas eso me lo he preguntado varias veces cuando una acción afirmativa deja de deja de existir pues en el momento que se que se consiga la la equidad de en las situaciones que le dieron origen a esas acciones afirmativas y entonces se quede resuelto el problema que le dio origen a esto por ejemplo por ejemplo vamos a mencionar en las comunidades indígenas que había o existe sigue existiendo todavía la limitación una limitación muy importante a su participación en el derecho en los derechos políticos el día que esta situación desaparezca del panorama mexicano pues no habrá necesidad de mantener la acción afirmativa y entonces podrá darse de baja o podrá eliminarse o abandonarse por lo pronto se ve muy difícil que las que existen el día de hoy vayan a desaparecer en corto plazo dime con Ignacio es que aquí yo creo que lo estamos enfocando mal cuando decimos las acciones afirmativas son temporales y pongo el ejemplo la acción que nos permitió a las personas con discapacidad de tener representación en el congreso fue del año pasado temporal quiere decir que solamente para ese proceso electoral pero alguien puede decir no es que para el del 2024 ya no van a ser necesarios realmente creemos que ya no van a ser necesarios si ya se dio esa pauta pues sería imposible no volverla a implementar para el 2024 si no ha habido un cambio cultural en los partidos políticos si los partidos políticos no de propia intención dicen voy a postular a tantas personas con discapacidad a tantas personas de la comunidad de la diversidad sexual a tantas personas de pueblos indígenas o afromexicanos difícilmente podemos decir que las acciones afirmativas son temporales si creo que las acciones afirmativas deben ser un un cimiento que propicien un cambio cultural eso si creo pero hablar un poco de decir o hablar de que son temporales me parece que no en cuanto no propicien un cambio cultural bueno pero son son temporales porque no tienen la vocación de permanecer en el sistema jurídico salvo cuando o salvo mientras te excita esa esta cuestión que dio origen ¿me explico? pues ya que desaparezca esa cuestión que le dio origen ya no se comunica sí y esto se va a eliminar o sea respecto a esta situación esta resolución que nos dio que nos dio a las personas de representación tendría que desaparecer de cara al 2024 asumiendo esto pero no necesariamente no hay garantía de que en el 2024 realmente esto se va a cumplir porque volvemos al mismo punto claro es un poco retomar un poco las elecciones de paridad hasta que no hubo reforma hasta que no hubo reforma y se obligó a decir ah es que de esto tienes que postular el 50 y 50 por lo menos es como se empezó ok está bien de menos no seguían como que las cuotas o alguna cosa así a eso me refiero se dice eso que son temporales pero no permiten y no atacan los problemas estructurales y por lo tanto es necesario continuamente estar echando mano de ellas a eso me refiero con que creo que debemos aceptar que no son temporales estoy de acuerdo contigo en la medida que las problemas que el problema que les dio origen siga vigente pero en el momento que desaparece el problema desaparecen por por si por la naturaleza desaparecen las sesiones afirmativas ¿me explico? ahora que va a ser el 24 en el no sé decir de qué fecha va a ser pero la tendencia o la idea es que esas desaparezcan no llegaron para formar parte de los nuestro sistema jurídico necesariamente para siempre Luis Fernando tienes la mano levantada otra vez si así es es un tema muy interesante la cuestión de las acciones afirmativas y definitivamente pues si una de las cuestiones de estas acciones afirmativas son que son temporales y cuando se va a terminar la acción afirmativa pues cuando se nivele la situación de desequilibrio que hay en un grupo de población por ejemplo pero concuerdo con Ignacio cuando dice que hay que que tendrá que haber un cambio muy radical muy pues que ataque el problema de raíz para que pueda desaparecer perdón la acción afirmativa es cierto que son temporales pero también es cierto que también es cierto que cuando hablamos por ejemplo de personas con discapacidad o de pueblos y comunidades indígenas pues no no hay como que una una fecha establecida no ni siquiera podemos hablar de un mediano plazo porque por ejemplo si en materia de discapacidad no que hay una una cuota desde hace mucho tiempo que se habla de que las instituciones tienen que tener contratadas a un 3% cuando mínimo de personas con discapacidad en sus plantillas laborales y hace muchos años que está esa acción afirmativa pero no 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 se elimina ni se va a eliminar pronto porque ni siquiera nadie lo cumple ni siquiera las instituciones lo cumplen y porque además hoy en día todavía por ejemplo pues se estima ¿no? que que las personas con discapacidad están asociadas a la pobreza más que ningún otro grupo y que si de las personas sin discapacidad hay un 40% desempleados en discapacidad hay un 80% entonces eso no permite ni va a permitir pronto desaparecer esa acción afirmativa el día de mañana a lo mejor muy a futuro que habláramos de que ya las personas con discapacidad tienen un mejor nivel de vida que se contratan sin que la discapacidad sea un factor de discriminación pues en ese momento ya la medida a lo mejor no tendrá razón de ser porque pues ya se eliminó el problema ¿no? pero hoy en día pues no es imposible todavía que desaparezca estoy de acuerdo contigo este Fernando Pérez Mesa te llamas Fernando perdón buenas tardes a todas y todos Luis Eduardo si no tengo tu nombre aquí a la vista perdóname entiendo no hay ningún problema quisiera participar aquí permitirme disentir un poco en el sentido de que pues claramente las acciones afirmativas cumplen con una característica de temporalidad es cierto que una temporalidad indefinida porque bien pueden ser 5, 10, 20, 30 años no lo sabemos pero al final es algo que permanecerá un tiempo determinado en lo que se logra generar una sinergia que orgánicamente vaya funcionando algo que quiero precisar y que quiero poner también sobre la mesa aquí es el hecho de reconocer que las acciones afirmativas son ese primer paso y son el empujoncito para poder abrir las puertas a los grupos vulnerables en la participación de la vida pública de la política etcétera podría mencionar yo como ejemplo el lugar donde vivo en la capital del estado de Nayarit en Tepic tenemos por primera vez a una alcaldesa joven por cierto digo al final sin aplaudir a tal o cual partido pero es un avance muy grande para nuestra ciudad poder tener a una mujer que pues trajo consigo también una imagen de perspectiva de género muy muy puntualizada y pues también que logra distinguirse a diferencia de otras administraciones incluso paridad en los cargos de mayor importancia dentro del gabinete del municipio etcétera etcétera tenemos por primera vez en el estado de Nayarit también un congreso con mayoría de diputadas y que bueno esto al final de cuentas será la puerta de entrada para que los grupos vulnerables que ahorita estoy hablando únicamente por ejemplo de la perspectiva de género y las acciones afirmativas para las mujeres que permiten que quienes somos actores en cada uno de los espacios hombres mujeres podamos irnos integrando y que desde nuestra participación y nuestras funciones ahora sí generar ese cambio estructural que bueno va a ir de manera gradual y que entendamos que esto no va a ser cuestión de una varita mágica que va a llevar su proceso que va a llevar sus años pero que sí reconozcamos pues esto como las bases los cimientos un primer paso y algo que justamente es necesario tener para poder dar mayor apertura a las personas que antes no la tenían por alguna cuestión de género de raza de pertenencia a tal o cual sector es cuanto gracias te agradezco mucho estoy de acuerdo contigo y hay que en materia de que es un primer paso y hay que verlo con una óptica positiva que va a llegar a su final y esperemos que sea muy pronto mientras tanto no puedo decir que sea una medida inacabada ni que sea a muy corto plazo eso no lo puedo decir ni a mucho largo ni a largo ni a corto plazo eso no lo podemos discutir simplemente es un paso que nos va a permitir acercarnos más cada día a esa situación por lo cual estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar y te agradezco mucho tu intervención Juan Ignacio tienes una cosa nueva que decir si es que ahorita lo que estaba el último comentario de Luis estaba un poco de este porcentaje que normalmente lo encontramos de este porcentaje para la inclusión en las tendencias públicas normalmente lo encontramos en estas disposiciones normativas de inclusión en las entidades federativas pero que pasa volvemos al mismo punto es un de voluntad más que política de democracia porque tú ibas a una dependencia pública como persona con discapacidad a pedir trabajo parado en esta disposición normativa que no vas a aparecer porque la discapacidad de existir en la sociedad para decir ay que crees no tengo presupuesto o sea yo tengo mis plazas justas y además estoy pensando en reducir plazas entonces no tengo para contar personas con discapacidad y en el caso de que encontrabas la fortuna de acomodarte de alguna manera entonces ahí estabas condenado a permanecer por los años porque no entrabas y aceptabas lo mínimo pero no tienes la oportunidad de seguir creciendo entonces es una situación como entrampada también creo que para que las acciones que estamos discutiendo evoluciones si hay una reciprocidad de quien la recibe si yo como persona con discapacidad me voy a ver beneficiado de un ajuste razonable o de una acción afirmativa le de reciprocidad a mi grupo porque no lo voy a permitir cambiar el estatus que yo tanto del que tanto me estoy cantando pues creo que eso es lo que tenemos que hacer y lo otro no estamos negando que las acciones afirmativas como tal sean un buen paso o sean el inicio sean un buen cimiento claro que sí lo que sucede y que lo que estamos criticando a veces desde la discapacidad es que uno va contra reloj o sea la principal preocupación es mantener su funcionalidad o su grado de funcionalidad que en muchos casos de personas con discapacidad esto se va deteriorando con el tiempo entonces a veces correr la prisa y decir ay cuando voy a ver estos cambios por eso es que nos centramos también a criticar que si bien es cierto es algo bueno es algo que todavía está lejos de construir una materialidad de inclusión entonces eso es lo que estamos haciendo y otra cosa muy importante creo que los roles que ha permitido esto no quiere decir que está mal los hemos cuestionado a partir del género o sea cuestionamos que la mujer a partir de ser mujer no por el hecho de hacerlo no está bien impedida de participar política y democráticamente y se ha avanzado pero no estamos cuestionando me parece los roles a partir de la funcionalidad de la persona por eso es que entonces personas con discapacidad siguen muy relegadas y entonces también viene esta otra situación ahora la otra parte que yo creo que viene con la tarea dice la ONU critica es que se están viendo beneficiadas las personas más favorecidas del sector pues creo que habría que también analizar que se entiende cada quien tiene sus propias circunstancias y sus propias particularidades lo que quería comentar al sector muchas gracias Juan Ignacio Luis Fernando ¿tienes algún comentario? si ya rapidísimo yo creo que las acciones afirmativas son un buen paso concuerdo pero también considero que las acciones afirmativas tal vez tendrían que ser mayormente definidas porque pues tienen sus particularidades y por ejemplo la acción afirmativa de que una persona con discapacidad represente bueno por ejemplo no sé que llega a ser presidente municipal o diputado pues no no va a desaparecer pronto porque no hay ni un mínimo de personas con discapacidad representando entonces al contrario deberían ser perfeccionadas mayormente esas acciones afirmativas para que den resultados para más gente del colectivo eso y por un lado totalmente de acuerdo con Ignacio esta cuestión de que incluso la acción afirmativa puede ser limitativa en ocasiones aquí está la cuestión de que las personas con discapacidad cuando acudimos a una institución por ejemplo a pedir un trabajo basándonos en esa cuota del 2 o del 3% pues no te dicen como bien Ignacio no hay presupuesto o bien incluso puede ser perjudicial en el sentido de que yo aquí caso práctico cuando yo termino mi carrera y que busco trabajo como abogado pues no me daban por la discapacidad o generalmente también era como decir bueno pues es que eres persona con discapacidad y a lo mejor por la cuestión de la cuota te vamos a acomodar pero pues con el sueldo más mínimo ni siquiera te vamos a poner en algo de tu trabajo simplemente porque está esa acción afirmativa a lo mejor va a haber un empleo pero pues nada que ver con tu trabajo entonces esa acción afirmativa debería ser perfeccionada y también que se cumpla esa parte de pues que la persona con discapacidad tenga representación que pueda acceder a puestos de liderazgo y no solo únicamente porque tienes discapacidad de contrato en lo mínimo o en lo básico entonces yo creo que hay mucho que definir en materia de acciones afirmativas sería eso muchas gracias estoy de acuerdo contigo y espero que lleguemos a esos niveles lo antes posible por supuesto dependiendo de todos y el hecho de dar el primer paso y empezar a abrir esa brecha ya es una cuestión muy importante que no podemos desconocer y espero que nos dé tiempo para ver el resultado de todo esto como una realidad que en estos foros se comente como una realidad que sucedió hace muchos años me explico pero mientras estamos en el camino necesitamos verlo y estudiarlo de esta manera para que sea una cuestión que va se va cumpliendo es decir vamos ganando cada día que hay un caso como estos y que se suele probablemente damos un paso adelante y esto es lo que hay que buscar que nunca se detenga esta situación vamos adelante por favor ya hablamos en las acciones afirmativas no se puede hablar de medidas discriminatorias en los términos de la ley del artículo quinto de la ley respecto a la misma ley que estamos hablando es decir hay que buscar cumplir con estas cuotas y dejar eso que en el pasado para tener una integración de todos en todas las materias las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables a las personas pertenecidas a los pueblos indígenas afrodescendientes aquí está lo que se está diciendo hace rato Luis Fernando mujeres niñas niños adolescentes personas con discapacidad o personas adultas mayores el INE ha ratificado la implementación de medidas para incluir a las personas con discapacidad en las labores electorales y en los cargos de elección popular así pues ahora llegamos a una casilla y vamos a ver que hay las barandares necesarios los corredores etcétera para facilitar el acceso de personas que tienen alguna discapacidad cualquiera debe poder entrar ingresar a la a la urna perdón a la casilla electoral dirigirse a la urna y poder realizar el voto por sí o con la compañía de una persona por ellos escogida o elegida para que se pueda facilitar o auxiliar en la emisión del voto claro que no todas las personas gozan de las mismas oportunidades para desarrollarse con sus capacidades intereses y satisfacción de sus necesidades eso por supuesto que es una obviedad decirlo pero los presentes constitucionales así como los instituciones internacionales consideran en todas consideran que todas y todos tenemos derecho a participar en igualdad de circunstancias con los demás del mismo colectivo el derecho a votar probablemente sea el más característico que define a las sociedades democráticas los derechos políticos electorales además del derecho de voto incluyen otras cosas como puede ser el desempeño de cargos públicos la autoafiliación en partidos políticos y en general buscar el acceso a ejercer cargos en la función pública aquí tengo algunos de los derechos digo los derechos políticos electorales están aquí expresados en esta gráfica como el derecho de votar en las elecciones ser votado en todos cargos de elección popular asociarse libre y pacíficamente en la toma de decisiones y en la toma de asuntos de toma tomar parte de los asuntos políticos afiliarse libre individualmente en los partidos políticos e integrar a todos electorales estas son libertades y derechos que tenemos todos los ciudadanos por supuesto en México se han realizado avances importantes para garantizar el voto de las personas con discapacidad en los procesos electorales nada de esto es una tarea determinada todo eso son materiales están en funcionamiento están en en desarrollo no se ha concluido lamentablemente con estas cuestiones pero ya existe una semilla muy bien plantada y eso va a seguir echando frutos y generando oportunidades para las personas que no tengan que no tengan el día de hoy con esta labor que estamos haciendo todos estamos en el entorno de estas materias procurando que las cuestiones se vayan suavizando vamos a poder conseguir una efectiva integración de toda la sociedad y así mismo a los cargos de elección popular al ejercer el derecho a ser elegidas las personas con discapacidad hacen valer su autonomía incluida la libertad de tomar sus propias decisiones y el derecho al reconocimiento de su capacidad jurídica de acuerdo con la convención de personas con discapacidad la convención de los derechos de las personas con discapacidad establece que las personas deben de que los estados parte deben garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos electorales y adoptar las medidas adecuadas para asegurar el goce e igualdad en igualdad de condiciones con el resto de la población por supuesto así mismo señala la obligación para los derechos para los estados parte de garantizar la accesibilidad para que las personas ejerzan definitivamente su derecho de voto a facilitar el acceso a las sillas de ruedas etcétera que decíamos en su momento que ya eso ya lo está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral así mismo se exige los estados parte de adoptar medidas adecuadas para promover entornos propicios en los cuales las personas con discapacidad puedan participar efectivamente en la dirección de asuntos públicos sin discriminación respecto de otras personas la corte suma corte justicia de la nación ha apuntado la necesidad de aderir a un modelo social de discapacidad aparece vinculada a las barreras generadas por la organización contextual al no atender en forma adecuada la satisfacción de ciertas las carencias entre las personas con diversidad funcional la adopción de tal enfoque exige la modificación de la sociedad y no así la normalización de las personas con discapacidad es decir la sociedad debe buscar adecuarse a las necesidades que tenga los grupos con discapacidad y no esperar que las personas que tienen una discapacidad sobrepasen su situación de limitación y accedan a los cargos públicos etcétera esa es una una conducta al revés es decir que las los grupos o las instituciones vean la forma de 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 apropiarse de la situación de los discapacitados para integrarlos a su estructura la igualdad y la discriminación funge como principios traducibles en derechos promover la igualdad y luchar por la por la no discriminación deben ser consideradas sumo obligaciones transversales de cumplimiento inmediato que no están sujetas a cumplimiento progresivo hay algún comentario de su parte dale por si vamos a esto son algunas resoluciones del tribunal luis ferrando sí nada más como bien señalaba usted el tema de la capacidad jurídica y la autonomía que son pues cuestiones muy importantes en materia de discapacidad que hay que respetar y si bien es cierto es algo establecido por la convención por la ley general de inclusión de las personas con discapacidad y por algunas leyes estatales también es cierto que por ejemplo la la si la corte se ha pronunciado ya en varios criterios al referente del respeto a la autonomía y a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad pero sin embargo pues ayer también lo mencionábamos en la práctica falta mucho para llegar a ese verdadero respeto de la autonomía y de la capacidad jurídica y no solo en la no solo en la práctica sino en las mismas leyes yo no no tengo mucho pues mucha relación con la cuestión electoral pero sí en las demás leyes por ejemplo en códigos civiles en en varias leyes pues todavía hablan de la persona con discapacidad como falta de autonomía como pues personas discapacitadas con capacidades especiales entonces a lo mejor no sé si en la en las leyes electorales también haya esas deficiencias que es subsanar pero tal vez sería importante también ir partiendo desde ahí gracias es correcto te agradezco mucho luis fernando debo decirte que el tribunal electoral igual que el instituto electoral electoral están ejerciendo una labor creo yo que muy importante en esta materia y espero que pronto sea una realidad permanente y no sean solamente buenas intenciones decíamos que estamos presentando aquí diferentes una serie de sentencias que se han resuelto en el tribunal electoral que van dirigidas a la corrección o atención diferenciada a las personas con situaciones de discapacidad ahora quiero preguntarles a ustedes si tienen alguna intervención que hacer de lo que llevamos ahorita comentado puesto que nos dábamos estamos en más de la mitad de la presentación pero quisiera detenerme aquí un momento para recoger de ustedes alguna impresión o alguna sensación o alguna experiencia del pasado nos puedan comentar y que no estemos considerando hasta este momento por favor ¿habrá alguna cosa que comentar de alguien? si ha quedado claro cuál es la importancia de que todos pongamos unos lentes distintos en cada ocasión para ver las cosas de acuerdo con la óptica que se requiere ver en el tema de las de la discriminación etcétera Luis Fernando nuevamente yo nuevamente sí pues muy interesante lo que hemos recorrido hasta aquí y decir que pues en materia de derechos políticos electorales de los grupos vulnerables yo creo que falta mucho por hacer pero es parte de generar esa conciencia también colectiva ¿no? de como bien bueno yo lo veo tanto como a lo mejor sí como unos lentes para ver las diferencias pero más bien yo creo que tendremos que generar generarnos en todos los sentidos esa perspectiva de inclusión y de igualdad ¿no? reconocer que la sociedad es diversa que todas y todos tenemos características que nos hacen diferentes y que pues yo creo así nos debemos ver ¿no? así debemos entender la diversidad como una característica parte de la sociedad y pues no pensar que porque a lo mejor como dicen ologos la persona blanca sin discapacidad que no pertenece a ningún pueblo indígena pues no tener esos rasgos de superioridad porque a fin de cuentas si nos ponemos a analizar muy en lo interno de cada persona yo creo que todos tenemos características que nos hacen diversos ese sería un punto vernos con los lentes de la diversidad yo creo exactamente te agradezco mucho ese comentario y creo que todos estamos de acuerdo con lo mismo no sé si alguien tenga alguna algún comentario en contra de lo que hemos mencionado hasta el día de hoy hasta el momento de hoy hasta este momento perdón o si estamos todos en la misma línea de acuerdo con los mismos principios estamos todos tratando aquí en general bueno les quiero decir que me ahora empezaríamos con el tema de los adultos mayores como grupo también en desventaja es increíble pensar que en México en el siglo 21 se figure la edad como un como una un agravante para las personas que ya tenemos cierta edad que hemos llegado y vemos disminuir las posibilidades de progreso en muchas áreas por el simple hecho de haber llegado a cierta edad y esto pues no no me parece que sea lo adecuado aunque estamos varios en esa situación como yo me me auto escribo a esa comunidad de adultos mayores pero vamos a ver si podemos darle un poco más a esto pensar en los ancianos en México y en todo el mundo lleva a pensar a darle una mirada por medio del viejismo es un tema peyorativo ¿no? ese señor ya es viejo no, ese ya está muy viejo ya ni hacerle caso ya no sabe ni lo que dice está muy viejo ya tiene más de 60 años háganme favor yo tengo más de 60 años y no me siento ni viejo ni nada de eso pero en fin ya estamos en esa situación entonces en primer siglo XXI el significado de la vejez se asocia a ideas preconcebidas como de negatividad y discriminación deterioro enfermedad inutilidad estos son conceptos e ideas que giran en torno de los adultos mayores dale forma más adelante hay que ver qué narrativa se observa en estos expresiones de déficit que están instaladas en la sociedad las cuales no han permitido construir esa mirada de oportunidad social que se da en los ancianos o digamos en las edades de personas con edad avanzada o más avanzada y no se está dando la oportunidad de demostrar que estas personas tienen un grado de sabiduría una capacidad de experiencia que pueden asumirse rápidamente a redes de apoyo y de experiencia entonces ustedes van en la calle y ven una serie de personas que a los pueden decir este es un viejito un señor que llegó a pedirme una limón muchas personas que vemos por las calles que ya son evidentemente mayores que nosotros al menos y la mirada que tenemos respecto de ellos es una mirada casi que arcaica ya la vemos como decir este señor ya acabó ya que me puede decir este viejito a ver que me va a venir a platicar el viejito que puede saber él ya está fuera de circulación ya lo que diga son cosas de anciano que ya no vienen al caso son inútiles y esto es una cuestión terrible realmente porque en otros países existen en las sociedades personas o agrupaciones de ancianos o de personas de más de 65 años por ejemplo que están retirando sus trabajos formales pero se han integrado en grupos que prestan servicios de asesoría a empresas por ejemplo grupos que están compuestos por 10 personas por ejemplo que tienen una gran experiencia colectiva en la administración de empresas en los mejores puestos del país en los más altos cargos de negocios y de laborales etcétera que con esta experiencia lo que están haciendo es prestar servicios de asesoría a las empresas que solicitan sino que son personas que en México ya los consideramos unos viejitos que son decrépitos ¿me explico? ya es un que va a venir a platicar el señor ha sido presidente de varios bancos ha tenido varios cargos de importancia tuvo muchos cargos en la administración pública en fin tienen una experiencia global muy importante vamos a ver la siguiente la última encuesta realizada en 2015 por INEGI muestra que en México existen 119 millones y medio de personas de habitantes en México de este total de la población los menores de 15 años representan el 27% es decir que el grupo de 16 a 64 años constituye el 65% de la población en edad avanzada los que están en edad avanzada o sea de 75 años por adelante representan el 7.2% de la población son muchísimos estos datos son nada más una información que deriva del censo ¿no? estamos viendo el número de personas adultas mayores mayores de 60 años por cada 100 niños y jóvenes de 13 y 14 años de edad en México y aquí vemos que este número va creciendo de manera estrepitosa en 1990 este número correspondía a 16 personas respecto de cada 100 en el 2010 47.7% 47.7% 7 personas este número es elevadísimo respecto al de 1990 en pocos años la población va envejeciendo en forma muy importante y muy preocupante ¿por qué preocupante? porque en el futuro las personas jóvenes como son ustedes por ejemplo y los más jóvenes también tendrán que cargar con los ancianos de este país que tenemos necesidad de tener una seguridad social etcétera que va a costar mucho dinero y que no tendremos forma de tener ese dinero si no tenemos ahorros esta va a ser una carga que va a caer en sus manos y en sus hijos o sus descendientes que vayan ocupando los puestos los cargos en este país que tendrán mucho menos oportunidades y mucho más cargas que llevar por la cantidad de ancianos que habrá que mantener aquí otro cuadro en términos de proyecciones en 2020 existieron 9.8 millones de personas adultas mayores en 2030 habrá 13.8 millones de personas adultas mayores y en 2050 habrá 23 millones de personas adultas muy mayores en este país se han generado desigualdades terribles a las personas de mayor edad al grado de que estén en el día de hoy sin ninguna seguridad social ni ingresos económicos alguno lo cual los pone en una situación de gravísimo riesgo y repito ese riesgo se va a va a recaer en las en los brazos de los trabajadores actuales como podemos ser todos nosotros Luis Fernando nuevamente tienes una este opinión por favor si pues yo creo que la visión que tienen por ejemplo las personas mayores puede ser es enorme y como ustedes ya muchas veces con la experiencia yo creo que desde una tendencia a lo mejor de derechos humanos habría que ver la cuestión de las personas mayores como un reto y un reto que hay que prever como usted dice por lo que se pueda suscitar porque bien el crecimiento poblacional en cuanto a adultos mayores se pronostica se prevé que va a ser inmenso como ya lo señalaba usted en las próximas décadas entonces yo creo que hay muchas cuestiones y sobre todo si también ubicándonos en el contexto de acceso a la justicia pues también como es que van a acceder a la justicia en el sentido de que la justicia implica condiciones de vida también adecuadas para ellas y para ellos y nada más eso y pues mencionar que en materia de personas mayores se ha venido definiendo una línea de trabajo por los derechos de las personas mayores hablando precisamente como usted decía de que los términos estos que usábamos antes de viejitos y que incluso si la gente luego ah no pues es que el viejito ya está chochando no le hagas caso esos términos de viejito ancianito esos términos ya pues ya no están ahorita ya permitidos sino que ya más bien nos referimos a las personas mayores así como personas mayores hay una convención sobre adultos mayores pero pero si se dice que el término ya hablando en perspectiva de derechos humanos es personas mayores nada más agradezco gracias muchas gracias tocayo muy amable vamos a ver esta vamos por favor me refería a este grupo de personas que van a que están surgiendo que ya hay en México ahorita una gran cantidad de ellos que no tienen seguridad social que no tienen ingresos económicos y la sociedad los ha arrojado a una condición de vulnerabilidad es una cuestión de hecho no estamos discutiendo no hacemos una información que les doy porque así es vamos una más para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos requieren vivir en un escenario democrático con una forma de gobierno que se fundamente en mecanismos de diálogo y acción permanentes entre diversos entre los diversos sectores y culturalmente tiene una estructura que genera ese vínculo institucional para hacer efectivos los derechos por ejemplo cuenta con el INE digo con el tribunal electoral porque el tribunal en todas las cuestiones electorales han participado entre otros por supuesto adultos mayores que han buscado protección en el derecho electoral y esta protección se ha expandido en una forma muy importante en diferentes centros que se han dictado por el tribunal electoral que incluye a estas personas bueno quiero saber si hay alguna otra aseveración o colaboración porque de lo contrario dejaríamos el tema para continuar el día de mañana entonces quiero saber si tienen alguna pregunta que debemos compartir entre todos alguna experiencia alguna duda o alguna aportación no hay ninguna hola carlos que tal quiero saludarte igualmente doctor fernando un gusto compañeras compañeros muy buenas tardes pues bueno ya que entramos en el tema de adultos mayores y este aspecto que tiene que ver con la materia electoral de si las acciones afirmativas que se han hecho hacia diversos grupos considerados minorías o en condición de discapacidad usted considera que los adultos mayores se le podría aplicar una acción afirmativa análoga a estos grupos que he referido doctor es cuanto muchas gracias carlos bueno yo debo decirte que en mi opinión si deberá ser tomados estos estos principios de participación entre otras en diferentes áreas a los adultos mayores pues siguen siendo personas capaces comprometidas con experiencia con conocimientos y no necesariamente son viejitos anacrónicos que están en una serie de asilo verdad y esas personas debiesen ser reconocida su capacidad su experiencia en los diferentes asuntos en la vida y que en consecuencia deberían tener una no sé si acción afirmativa o una cuota o qué cosa no sé si recoger de ellos las experiencias que contamos digamos o las que cuenten en su momento para poder enriquecer la atención de diferentes materias tanto políticas como privadas por supuesto estoy de acuerdo con lo que dices Carlos y yo si mi respuesta es que si debiera existir pronto una cuota de esa naturaleza porque pasa una cosa la población envejece a la vez las los descubrimientos médicos la atención social médica también va aumentando entonces se generan una línea que va en dos sentidos diferentes y lamentablemente dejen medio las personas que tienen mayor edad sin ninguna explicación y ninguna posibilidad de integrarse nuevamente a ese ritmo de crecimiento entonces si debería ser en mi opinión este un punto a considerar y a atender rápidamente no sé si en materia electoral pudiera haber la misma cosa en el momento no se me ocurre pero si creo que eso tenga que ser una es una política pública ¿no? si doctor lo comento y le agradezco su respuesta porque por ejemplo voy a citar solo un ejemplo en una empresa como Pemex a cierta edad usted ya es retirado en automático pero pues muchos de estos ingenieros y especialistas siguen teniendo capacidades habilidades aptitudes y mucho que aportar a la industria pero por una cuestión de reglamentación laboral interna los tienen que jubilar pensionar o lo que proceda administrativamente entonces muchas veces el ciudadano que rebasa los 60 años o más pues es desplazado no porque no tenga las aptitudes cualidades experiencia o habilidades sino por un marco jurídico que ya resulta anacrónico que resulta que no se ha flexibilizado que no ha evolucionado y por eso yo también le comentaba el tema de la agenda electoral porque si revisamos digamos las plataformas de las distintas opciones políticas si somos acuciosos casi ninguno tiene en su agenda el tema de la tercera edad y usted lo señala muy bien si ahorita 60 y más es poco más del 7% de la población con las proyecciones vamos a hacer el 10 y después vamos a hacer casi hasta el 20% de la población entonces así como en los grupos vulnerables hoy también la estadística dice son el 7% y a lo mejor no van a crecer en la misma proporción que los adultos mayores creo que si van a crecer más que los grupos con discapacidad necesariamente nuestras reglas y el marco jurídico tendrían que evolucionar doctor y muchas gracias por su respuesta muchas gracias Carlos estoy totalmente de acuerdo contigo ya los las personas de 60 y tantos años no necesariamente son viejitos y no necesariamente son este desactualizados de las de las materias que estamos trabajando no necesariamente son decrépitos no son un estorbo verdad pero la sociedad los ha hecho a un lado los ha hecho a un lado y con un afán no sé si modernista o como llamarlo pero una una afán de juventud como si fuera el único tesoro posible dejando a un lado la experiencia la tradición el conocimiento etcétera ¿no? eso ya no funciona aparentemente en este momento el que tiene una computadora y escribe más rápido es mejor que el otro no importa lo que escriba ¿eh? pero con que teclee muy rápido se considera superior que una persona que tiene mayor edad y que no tiene esa habilidad de manejar esos sistemas ¿verdad? ese es un punto que debiera tomarse en cuenta en las en las políticas públicas de este y de todos los países según yo ¿eh? muchas gracias Carlos a ver Juan Ignacio ¿tienes algún comentario? sí muchas gracias solo para terminar yo creo que más que el marco respecto a lo que comentaba Carlos hace rato yo creo que más que el marco jurídico es un tema cultural que ya se ve reflejado ahora sí en todas las disposiciones normativas ¿no? pero creo que es por ahí lo que explica estas situaciones de segregación de marginación de discriminación ¿no? eso es pues muchas gracias Juan Ignacio este nos vamos a ver mañana otra vez a las cinco de la tarde por favor si no tienen algún inconveniente nos veremos mañana a esa hora para tratar para seguir tratando estos temas y ver qué desempeño tiene el tribunal electoral en estas materias que en mi opinión ha sido muy importante pero como siempre hace falta mucho y hay menos tiempo que vida en fin hay muchas cosas que decir al respecto entonces quisiera que mañana nos vemos a las cinco de la tarde por favor para discutir estos temas y los que vayamos a exponer mañana si hay alguna pregunta para mañana vayan teniendo lista y vayanse a cenar o lo que sea necesario a esta hora y los esperemos muy pronto gracias por estar nos vemos pronto muchas gracias doctor hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana adiós